¿Cómo están amigos del Taco Geek? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión les daré mi review de la película Bright de Netflix. Comenzamos. Bright es una película original de Netflix, protagonizada por Will Smith y Joel Edgerton, dirigida por David Ayer. La película presenta una aventura de fantasía en un entorno urbano, donde el mundo es habitado por diversas razas como humanos, elfos, orcos, hadas, etc. Las cuales conviven pacíficamente y han logrado vivir en sociedad. Aunque como en el mundo real existe el racismo y la tendencia de algunas razas de discriminar y menospreciar a otras, siendo los orcos los más afectados por esto debido a que 2000 años antes decidieron apoyar al señor oscuro, del cual solo sabemos que es malo y oscuro. Y un señor. La historia nos presenta a Daryl Ward, un policía de Los Ángeles que recién se acaba de recuperar de un disparo de escopeta que recibió mientras su compañero Nick Jacobi compraba un burrito. Nick es el único policía orco en Los Ángeles y por lo mismo es un objeto constante de críticas. A su regreso ellos comienzan a patrullar como normalmente lo hacen, enfrentándose a problemas comunes como pandilleros o locos, aunque también a problemas internos como el racismo contra Nick. Esa misma noche comienzan a patrullar y llegan a una zona bastante peligrosa, donde comienza un tiroteo. Al terminar con el tiroteo descubren una varita mágica, la cual es un artefacto tan poderoso que solo los Brides pueden usarla sin morir. Y a una chica elfa, la cual es una Bride, es decir, alguien que puede usar varitas mágicas sin riesgo. Como las varitas mágicas pueden cumplir cualquier deseo, obviamente se vuelven el objetivo de grupos de pandilleros y de los Inferni. Elfos renegados cancian el regreso del señor oscuro, para lo que necesitan juntar tres varitas mágicas, siendo esta una faltante que fue robada por la joven Bride. Esto los llevará a la noche más pesada de sus vidas, viéndose perseguidos por mafiosos, orcos, humanos, Inferni y hasta por la misma policía, mientras intentan salvar al mundo de los poderes de la varita. La película tiene una trama que realmente no va a ningún lugar, y no avanza. Realmente entiendes por qué tuvo las críticas que tuvo. Sin embargo, esto no significa que no sea entretenida, porque lo es. Es muy divertida y pasarás un gran rato viéndola, pero no esperes una trama complicada o profunda, no pasa de los balazos. Sin embargo, como película de acción es excelente. Los tiroteos y las peleas son muy reales. La producción es increíble, el maquillaje, CGI, ambientación y demás están muy bien logrados, demostrando que Netflix es capaz de producir contenido que puede competir con producciones destinadas al cine, al menos en mi opinión. Es interesante cómo se logró el incluir elementos y personajes mágicos en un entorno urbano de una forma tan natural y bien lograda, que si bien asombra al espectador, jamás se siente fuera de lugar o forzada. Más aún, el hecho de retratar el racismo y la discriminación de una forma tan realista es igual de asombroso. Digo, no hay que ser muy inteligente para entender cuáles son los grupos étnicos representados por los orcos o por los elfos. Es algo muy evidente y que de cierta forma retrata nuestra sociedad actual. Incluso el OST es excelente, presenta temas épicos y muy bien hechos. Realmente el problema con la película es la trama, que como ya mencioné, no va a ningún lado y solo corre en círculos. Lo bueno es que ya se anunció la secuela, así que tal vez en ella se nos presente una historia mejor desarrollada, ya que en esta hay incluso algunos términos que aunque son mundanos para los personajes, para el espectador pueden no quedar tan claros. Por ejemplo, el Señor Oscuro, del cual nunca se explicó nada. Aunque seguramente es porque nos espera un próximo spin-off o algo así centrado en él. En conclusión, Bright es una propuesta realmente distinta a las demás. Sí, es una típica película de acción, pero los elementos que la conforman, la atmósfera que maneja y el hecho de que una producción así salió de un servicio de streaming son cosas para aplaudirse. Si no la has visto deberías hacerlo, ya que si bien no es una película que te ponga a pensar mucho o que te haga experimentar mil emociones a la vez, es una película que te entretendrá al máximo, no te arrepentirás, dale una oportunidad. Y este fue el video de hoy, si te gustó tan caro que le des like, lo compartas y te suscribas. No olvides suscribirte al canal secundario ni seguirnos en nuestras redes sociales, te dejo los links en la descripción del video. Este fue el Taco Geek, hasta la próxima. Chau!